La detención fue, sin estudiarles qué pasó, jueves, de hecho ya se calificó de legal su detención. Está en prisión preventiva y ella y otra femenina. Dentro de toda la investigación que nosotros tenemos es un par de personas que tienen una función muy importante en esta estructura. Sí quiero comentarles que no es la única estructura que está operando en este municipio. Hemos detectado otras tres o cuatro estructuras, hemos hecho bastantes detenciones, ustedes han dado cuenta de ellos. La función primaria de esta mujer era poder llevar a cabo el manejo de las cuentas de las redes sociales. Ella, entre otras personas, tiene distintas cuentas y llevan a cabo la oferta y sobre todo el contacto con los usuarios interesados. Ellos hacen las citaciones, se quedan de ver y ellos le van dando el manejo con otras personas que ya tenemos identificados, en dónde están y otras estructuras las que llegan y roban. O sea, ya tienen una manera de operar bastante integral y pues están replicando otros grupos, sobre todo por la factibilidad que se les está dando en cómo están cayendo personas que se dejan enganchar y sobre estas ofertas que pues son irrisorias, sobre todo.